Queridos amigos, queridos vecinos, estamos ya en Navidades... ...y es el momento para hacer balance de cómo ha ido el año, este 2018... ...pero también pensar en lo que queremos y deseamos para el 2019... ...la verdad es que en este 2018 Estepona ha seguido con su línea de mejoría... ...han pasado cosas muy buenas y la ciudad ha seguido en general transformándose... ...hemos podido ver por ejemplo cómo se abre el Mercado Gourmet... ...en el centro de la ciudad, cómo se terminó el parking de la Plaza Antonia Carrero... ...la propia plaza ha quedado muy bien remodelada, conseguimos llegar a las 100 calles... ...mejoradas y transformadas en el centro de la ciudad, el corredor litoral... ...alcanza ya 17 kilómetros por los que podemos transitar, el Mirador del Cristo... ...ya está abierto, hay nuevos parques, nuevos jardines, se han mejorado los servicios... ...la deuda heredada que fue de 300 millones de euros... ...en este momento está ya por debajo de los 150, 145 aproximadamente... ...hemos bajado impuesto y seguiremos haciéndolo en el próximo ejercicio... ...en general nos han pasado cosas muy buenas... ...pero quiero destacar entre todas ellas el hospital... ...y en el 2019 pues estoy seguro que van a seguir sucediendo cosas nuevas... ...en nuestra ciudad, de hecho hemos programado 100 actuaciones... ...para consolidar la transformación de Estepona en los próximos años... ...de esas 100 actuaciones ya hay algunas ejecutadas... ...y poco a poco se irán haciendo, en cualquier caso... ...os deseo a todos que tengáis el 2019 lo mejor, lo que queráis que os suceda... ...ojalá así sea, un abrazo fuerte, seguimos trabajando juntos... ...porque si juntos seguimos trabajando, sin duda ninguna... ...Estepona acabará siendo el lugar de mayor calidad de vida del sur de Europa. ¡Gracias! ¡Gracias! ...